No lo siempre, no tengo una patina. En la puerta del cielo hay una apavechada. Yo no llevo siempre esta moja. A mi culo vengan por no ser paja. Tenemos la respuesta. Ahora, en un carro, un dominicano, un colombiano y un boricua. ¿Cuál va a manejar en el carro? ¿De Mauricio? No. ¿De qué? ¿Es dominicano? Hay policía porque ella es preso en drogadillas. ¡Ah! ¡Ay, tantísimo! Bien, supone que usted me queda ahorita.